bienvenido a PacoPlay, welcome to one and all, saba? hoy el top 7 de la sega master system, una consola que salió en el final de los 80 y que por desgracia solo funcionó bien en Europa y Brasil, en gran parte por culpa de Nintendo y el monopolio que tenía con la desarrolladora, obligándolas por contrato a trabajar solo para ella. Aquí tenemos a la master system 2, la más vendida, que fue la segunda versión de la master system, que tenía también para juegos en formato de tarjeta de crédito y que mucho creía que venía del corte inglés por el logo que llevaba. Ella misma un rediseño de la consola de sega mark 3, que salió solo en Japón. Y finalmente la sega master system 3, vendida exclusivamente en Brasil. En el séptimo puesto EnduroRacer, un juego de sega de motocross en 3D isométrica, en 10 carreras, donde va acumulando el tiempo y los puntos para hacer mejora a tu moto. Un juego que me parece mucho más divertido que el hang on que venía originalmente con las primeras master system. Suscríbete al canal de Alive. ¡Suscríbete al canal de Alive. En el sexto puesto, Alex Kidd in Miracle World. Alex Kidd fue la primera mascota de SEGA. También venía incluida en la Master System, reemplazando a Sin el Hang On, el juego de MotoGP. Es un buen juego de plataforma, donde va nadando también, donde conduce una moto, un helicóptero con pedales y también un barquito a motor. Lleva como peculiaridad que los jefes de fin de zona se combate jugando a piedra, papel o tijera. La bonita carátula que veis es la ilustración de la versión japonesa, que para mí tiene un nivel mucho más bonito que las versiones europeas o americanas. ¡Suscríbete al canal! 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 le metéis dentro Golden Axe y Zelda y os sale Golden Axe Warrior es un juego de rol-adventura visto desde arriba con unos gráficos muy coloridos y es un juego muy entretenido además gráficamente es mucho más guapo que el Zelda de la Nintendo NES y 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 en 3D que no volverá a aparecer en las tres secuelas que habrá de fantasistar en la Mega Drive. Me quedé flipando. Vamos, un juego excelente con combate por turno, con un escenario muy bueno. Uno no cree que está jugando con una consola 8-bit. Los estados y las luces más dopes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.